La policía española investiga el robo de varias joyas, diamantes y dinero en un hotel de la ciudad de Valencia según la denuncia presentada por el cantante puertorriqueño de reggaetón Daddy Yankee, informa hoy el diario local Las Provincias. Según la información, el artista guardaba las joyas y los diamantes en la caja fuerte de una habitación del Hotel Meliá Valencia, valorados en cerca de 2 millones de euros, más de 2.3 millones de dólares. Fuentes policiales indicaron que se ha abierto una investigación por este robo, denunciado el martes pasado, en tanto que el hotel, consultado por EFE, rehusó comentar el asunto. La denuncia, presentada por Daddy Yankee y sus acompañantes, precisa que se sustrajeron 2.500 dólares y un grueso cordón de oro de una de las habitaciones, en tanto que las joyas y los diamantes fueron sacados de la caja fuerte de otra. El periódico añade que el ladrón se hizo pasar por el artista y pidió a un empleado del hotel que le abriera la caja. En las cuentas de las redes sociales del cantante puertorriqueño, no hay ningún comentario sobre el suceso. El caso se asemeja a lo sucedido al cantante colombiano Maluma en junio pasado en Rusia mientras asistía a la Copa Mundial de Fútbol. Según informó el 19 de junio la agencia Riano Bosti, citando a medios, locales, el hotel Four Seasons, donde se hospedaba el artista, confirmó el robo a su habitación, de la que se habrían llevado 800.000 dólares en artículos de lujo como relojes, joyas, accesorios y un bolso a Louis Vuitton. ¡Gracias!